Pues muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 71 de la Comisión de Dircia de Planación, Desarrollo, Banco y Obra Pública. Hoy 13 de mayo del 2021, siendo las 11 horas con 40 minutos, vamos por iniciar a la comisión. ¿Ya se lo tiene el tiempo? ¿Te pedí al requerido de cobertas y nos ayudamos, por favor? Con gusto, vamos iniciando, bueno, bien el día de este primero, el registro asistente de terapéutico. ¿Nos pasó lo que aquí es Peña? Presente. ¿Miriam, Guadalupe González González? Presente. ¿Gustavo de Jesús Navarro González? Presente. ¿Norma de encargo en los dos con González? Que ya, pues, no está. ¿Victor Samuel de A. Toro Hernández? Presente. ¿Norma de encargo en los dos con González González? Presente. María de Carmen Gallegos de la Mora. También es poder. María Concepción Franco Lucio. Sí, presente. Y José Antonio González González. Ahí lo vamos a explicar. Bueno, tenemos dos, cuatro, seis, y nueve, tenazos que nos tenemos con. Muchas gracias, la felicidad se nos saluda por el orden del día. Y luego tendría el siguiente. Primero, el registro asistente de persona de COVID. Segundo, propuesta a no ser del día en su caso de aprobación. Tercero asunto relacionado con el oficio suscrito por el ciudadano Jaime Alcaldana Mezcua. Cuarto punto, varios y cinco, la dos, uno. Si están a favor del orden del día, han contestado. Muchas gracias. Tercer punto, este asunto lo ha denado con el oficio suscrito por el ciudadano Jaime Alcaldana Mezcua. Bueno, pues, muchas gracias por la asistencia. El motivo de esta comisión es dar seguimiento a un punto relacionado con la familia Alcaldana Mezcua. Si recuerdan, hemos tratado el tema de este desarrollo habitacional y de servicios durante la administración. En este tema es proponerles aquí a la comisión para posteriormente subir al pleno, si ustedes lo ven a bien, el dar seguimiento a un acuerdo de ayuntamiento del acuerdo 850-2015-2018, donde el ayuntamiento genera un compromiso. Esta familia está afectada por el circuito interior de San Santiago Juan Pablo II, en la zona ubicada entre el río de Madrid y el lugar adecuado González y López. Entonces, en la administración pasada, llegan a un acuerdo donde ellos estructurarían a favor del ayuntamiento esos métodos que fueron afectados a cambio de ciertas, no condicionantes, sino a ciertos acuerdos. Entre los acuerdos está una obra de urbanización, donde el ayuntamiento se obligaba a poner concreto, hidráulico, banquetas a las laterales que corresponden a su predio. Este predio está ubicado ahí por la Guardia Nacional, ese lado está. Además de eso, tener cuatro tomas de agua, tres tomas de drenaje y un servicio de energía eléctrica, lo que es la conexión a la lombra. Platicando con la familia y haciendo el antecedente que se había ido regularizando, porque fueron etapas primero, los doctoras está ahí tratando, ahora lo que se me son, llegaron a este punto donde nos dicen al ayuntamiento, ¿me vas a hacer las obras de urbanización o qué se puede hacer? Se manda y se tiene que solicitar un presupuesto de obra, de lo que es dichas obras de urbanización, y el ayuntamiento tiene o tendría que erogar la cantidad a esa fecha, estamos hablando al mes de abril, este presupuesto es al mes de abril, 793.621 pesos por el concreto y las banquetas que corresponden a esos números. Ese es el momento. La familia se acerca y jurídicamente ve la posibilidad, que lo sometamos aquí a la comisión, que en lugar de que el ayuntamiento le haga las obras por cuestiones de tiempo, por cuestiones de monto, ellos nos piden que de alguna manera que les paguemos una cantidad, pues ellos deben servicios de conexión a agua potable. Entonces ellos tienen una deuda. Nos piden que si en lugar de las obras a las que ellos se van a responsabilizar de hacer, en cuanto urbanicen su terreno, les otorguemos la cantidad de 600 mil pesos, respetando las cuatro tomas de agua, las tres tomas de veranaje y la conexión a la umbral, pues que corresponde para ese espacio. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuáles serían los beneficios? Deciso número uno. Ellos acceden posibilidad, una vez que curan sus derechos de agua, aclaro, en esos 600 mil pesos no tienen la cantidad de los adeudos de agua que ellos tienen. Ellos tienen un adeudo sobre un millón y medio de pesos, la diferencia, pues ellos lo van a pagar, pero están solicitando que lugar a la obra, les entreguemos para que, para ellos proceder con la estructuración de muchas personas que tienen el hombre salida y no han podido terminar esa parte de las traves de la cara, con esto ellos pueden liberar todos los adeudos que tienen en cuestión de los servicios de conexión de agua y poder dar seguimiento a las actitudes subterales. ¿Estas laterales qué pasaría con las laterales? Ellos tienen obligación de terminar las laterales. Aquí como comisión con la propuesta es que el hecho del dictamen, cuando se presenta, se estipule un tiempo para que ellos, como nosotros nos vamos a comprometer como ayuntamiento, a mandar el dinero, si lo vamos a ver cuando lo ponga a votación, más aparte, las cuatro tomas de agua, las tres tomas de drenaje, y la luz, que ellos a su vez vayan urbanizando la laterale, eso creo que sería un ganar ganar. Beneficio para las más de 100 familias que tienen los desayunos, puesto que podrían iniciar su proceso de regularización. Beneficio como ayuntamiento, porque tendríamos de manera regular la procesión del circuito interior en ese tramo, de acuerdo a las escrituras que iban a presentar, y de acuerdo a los medios que la escritura está reflejando. Y podríamos cerrar eso. Y también ellos ya pudieran cerrar sus procesos de urbanización ante las autoridades respectivas. Recuerden que el pago de derechos y demás, pues son cuestiones que se realizan por auditoría. ¿Por qué entregarles el dinero a ellos y no las pepan? Porque el dinero tiene que salir a ellos, porque ellos son los que de alguna manera van a ser finalizados por la afectación del circuito. Ante auditoría, el ayuntamiento quedaría subsanado porque, a ver, yo a él, ya le patí, en una escritura, a cambio de lo que es un convenio, se quede. Se ve en lo que ellos entregan el dinero y queda el antecedente que ellos pagaban sus derechos de urbanización, con lo que deben, ya que ya han pagado los 90 mil metros, ya le han pagado una cantidad, se recuerdan, hay una serie de sus procesos, de un reconocimiento de 1988. Si ellos ya han pagado más de la mitad de los desplazamientos, están pagando la otra mitad. Creo que aquí las tres partes nos veremos beneficiados, sobre todo, las más de 100 familias que pudieran regularizar sus proyectos. Comentarles que este tema, desde la administración pasada, se viene trabajando, tanto es así, que nosotros estamos, de alguna manera, dando seguimiento al acuerdo, ahorita la lectura conchita mencionaba, puede ser que le agreguemos como modificación, o en alcance, vamos a buscar la palabra que jurídicamente completa, pero es un acuerdo de movimiento, desde la administración pasada, ya se viene trabajando, en la Comisión de Obras Públicas, en este partido, ya se viene trabajando, y nosotros estamos cerrando esos candaditos que quedaron. Esa es la propuesta, ahora el espacio para preguntas que se me hagan. ¿A cuánto ha sido lo que, de todas maneras, vamos a hacer? ¿El cuánto? Sí, lo que sí vamos a hacer. ¿Cuánto es el código de las tomas, de todos los tomas que se tenemos? Las tomas, ahorita, a valor comercial, a valor al público, cada toma, se van a hacer unos 100 mil pesos. Aproximadamente. Y tienen cuatro, ¿verdad? Este es el proyecto de Obras Públicas. Y aquí está el otro, aquí está la, están los brazos. Esto es lo que se va a hacer. Las de drenaje, más o menos una conexión a drenaje, con seis mil campos. ¿Y para los miles? Tres. Y la conexión a la luz. Lo que pasa que no es una red de luz, es conectarles los, de acuerdo, lo que está aquí son tres predios, es hacerles llegar la luz a los tres predios. O sea, ahí te ponen coste en día y todo. Hace bien, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa que los predios dan sobre el circuito, y creo que ya están los costes en una parte. Más o menos, a ser grandes largos, porque no está así el coste exacto, ¿no? Deben de andar sobre unos 80 mil. Si nosotros lo hacemos, también estas obras se vean masivas, y se vean malas, y ansias y demás. Si nosotros sumáramos la obra del concreto, que son las 800, y estas obras, que son 100 mil pesos, 130 mil pesos, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? No, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? O sea, eso es apartado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Más, o sea, sí, pero, o sea, si nosotros, eso ya lo tenemos que hacer. O sea, son 140 mil pesos que quitábamos. Ellos están asumiendo 60 mil pesos más, porque, ok, nada más. Eso es todo lo que realmente, o sea, que no nos ahorraríamos, para hacer más, que no nos beneficios de hacer lo normal. O sea, yo estoy haciendo números, y es lo que se ahorraría en un sitio, pero, ¿cuál sería el curso? ¿cuál sería el curso de que tendríamos esto, más esto? Y lo último es que la gente pueda estimular, que eso queda bien claro. Son muchos lotes que no están estimulados. O sea, yo aquí trabajo no como negocio para recibir, sino para que también la población tenga beneficios. El mayor beneficio es que la gente aquí puede estimular todo lo que está mal, y también el municipio captará todo lo deuda que tiene, que es todavía mucho más, que lo va a aportar, hace, hace, cuando no hay más dinero, tiene más posibilidades para entrar a la gente. Entonces, o sea, aquí creo que el municipio va a lo más, pero realmente, si nos ponemos a pensar en la gente, o sea, no hay un localizado, siempre tenemos que pensar en beneficio para la gente. Son muchos lotes que están sin poder mentalizar con esta organización. De hecho, el pato beneficiamos, no, pues, el urbanizador, el traccionador, obviamente las familias, Azteca, y el gobierno municipal, que en su conjunto, pues, nos beneficiamos todos. ¿Pero es el mundo y el gente del pato? Sí, o sea, yo estamos haciendo un número. ¿Es el pato que había ya organizado? Desde el Río hasta el Marquejo, esa parte de la organización. Sí, la idea de hacer todo esto y analizar lo mío, es porque tenemos a nosotros que estamos teniendo lo mismo, pero diferentes posiciones, y cuando la organización no se necesita la que quede es claro, que bueno, estamos ganando, entonces, ahora vamos a la ciudadanía, no la vamos a hacer. ¿Alguien va a tener una pregunta? Bueno, sí quiero aclarar algunas cosas, y de lo que mencioné al principio. Lo que pasa es que la familia, y por eso mencioné que nosotros no le podemos entregar el dinero a Azteca, dice que, en su solicitud, que le aprobamos entregar el dinero al organismo creador, por cuestiones de lo que mencionábamos ahorita, de la auditoría, nosotros tenemos que respaldar el que dinero, no le podemos entregar a Azteca, porque la esencia, no es una deuda con Azteca, la esencia es una indemnización hacia las comunidades. Si, en la relación, en el acuerdo, igual, vamos a esperarnos, a que los salidos, se tendrán que dejar a hacer la relación correspondiente, si es en modificación al cáncer, es autorizar, y el ayuntamiento, denogue 600 mil pesos, a la familia, a la mes, para que paguen los derechos de urbanización al organismo creador, que es Azteca, en un lapso no mayor de 24 horas, a la emisión del parque. Luego, nosotros seguimos respetando las cuatro tomas de agua, las tres tomas de denaqui, la conexión al servicio de luz, y ya en el dictamen, vamos a agregar los plazos de tiempo, en relación al compromiso que hay como ayuntamiento, para efectuar el pago, y para hacerlo correspondiente, a las conexiones de agua, a las conexiones de luz, pero al mismo tiempo, los organizadores tendrán que tener un compromiso, y lo vamos a establecer en el dictamen, el tiempo para llevarlo a sus laterales. Sí, y amado, exacto, entonces no sé si usted está acuerdo con el dictamen, ahorita no lo regalaremos para buscar el apoyo, en la parte jurídica, de cual sea la palabra en alcance, o modificación, nada más eso, pero sí, sería procurar entonces, que se autoricen los 600 mil pesos, para regresar el pago, en lugar de hacer las obras del completo, que se tendría que hacer, para que la familia, pague a ser para los derechos de conexión, en un plazo no mayor de 24 horas, al momento que ellos reciban, porque ellos van a pagar el total, y en eso poner, si no van a pagar, te abonan los 600 mil pesos, ellos van a pagar el total, pero si hay que ir a ir a pagar el total, o sea, esa es la piqueza, y podemos hacer sí, para que quede cerrado, pues es que ese sería el beneficio, porque eso no, no, pero podemos, podemos hacer eso, yo creo, si no, entonces no podemos, es que nosotros, lo que podemos hacer, es que si ellos pagan solo los 600, no, no, si ellos pagan, ellos, allá ya, ya está, de hecho, ellos ya tienen, que ellos ya no lo dejan, si ellos pagan solo los 600, y no pagan en total, la gente no se le bendice, y nosotros seguimos igual, nada más, ellos van a pagar como un anticipo, entonces si tenemos que poner la cláusula, para que el proceder, y la cláusula sea así de claro, tendrán que pagar la totalidad, de lo que se debe, si gusta lo que lo damos, y lo que lo he hecho, y lo que lo hice también, para que lo, si nosotros podemos obligarnos, al plazo de ella, porque hace falta, hace falta, porque si no, se nos conviene, porque va a seguir en hacerlo, no les van a librar, también se nos entera, y no tenemos la cláusula, porque estamos esperando, para que lo comienes, entonces, si hay que tener mucho peso, si no se conviene, no nos conviene, no, si, ellos están en el teléfono, ya, pues cada vez, pero si no, si no lo pagan, no nos conviene, porque si tú haces cuenta, de lo que tú haces por la vuelta, salimos a manos, ¿qué estás haciendo? nada más, no quedan necesitas, si los proyectos, no van a dar, no, eso ha sido, que la gente no va a poder, tener su escritura, no va a poder, regularizar, entonces, no estamos trabajando, y le decimos, si es, si es, entregar, el negocio, lo que se cheque, nosotros, junto con el resto, de la deuda que ellos tienen, lo que decimos, como un, sí, pero si no, lo estoy de acuerdo, si no queda así, no queda así, y el otro, de hecho, vamos a dar, y que se torne a Sierna, que se torne a Sierna, para que se den, un acuerdo con un centro, con las partidas presupuestales, que se den, y que se torne a Sierna, y que se torne a Sierna, de la transcripción, de la transcripción, de la transcripción, así como, está bien, como viene, sí, porque si no, de verdad, no estamos ayudando, más que a ellos, a hablar en la crisis, o a hablar, para que se congelen, los adentros, o no sé, pero entonces, a la ciudadanía, no estamos ayudando, justamente nada, es que estamos evitando, necesitamos, todavía, alargando, y lo que se consigue, lo que se tiene, entonces, estaríamos, las propuestas, deberían estar a favor, no se retrataría, ahorita el dictamen, para buscar las palabras, que deberían ser, para que, entonces, si están a favor, del punto propuesto, ok, gracias, sería dos seres, para no rebotar, porque, esos son los, esos son los planos, esos son los planos, igual los amenazamientos, esos planos también, ok, si el cuarto punto no volvería, son puntos varios, tengo un punto varios, el seguimiento, a la comisión de hacienda, en algún momento, el colegio médico, de que practicar, esos cinco solicitudes, dentro de las cuales, ¿se acuerdan que aquí nosotros, para respaldar el ejercicio, que hace, obras públicas, hace cerca de dos años y medio, de hecho, la rechidora Inguiria, fue quien, en su momento, propuse, que mejor, todo lo que tuviera que ser, intervenciones de banquería, y demás, ¿por qué no, le pasara a la comisión, sobre todo, en zonas, asociaciones y demás, para que, las obras públicas, pudieran, ¿qué es lo que están pidiendo, dentro de sus solicitudes, están pidiendo, que se les apoye, con el encargo de una barra, de 16 metros, por, ¿vale? Y ellos, en su momento, los solicitaron, en la vida, se ha hecho el sol, pero, Panchito está, en el niño, está en la intervención, porque ellos ponen, en materia, de que se está diciendo, ¿qué es la situación? Hay un programa, que por la pandemia, por los caminos, detuvimos el apoyo de banquetas, y eso, donde únicamente, se no proporcionaba, pero, ellos, como asociación civil, no, como persona física, tienen el derecho a eso, de hecho, en la hacienda, en la hacienda, se pidió, todas las cinco cosas, pero la banqueta, una de las servicios, las cuales, una banca, y demás, y, me acuerdo, desde la hacienda, y dijimos, lo que era, y, lo que era, y, la banqueta, y eso, y, la banqueta, y, la banqueta, y, la banqueta, y, y, aunque sea asociación civil, no, hay, ya, creo que hay muchas cosas, que tenemos que hacer, para todos, ahora que tú y yo, presidente, ¿cómo no? Porque yo, porque también hay un grupo, también hay que decir, que también hay que ir, para atrás, o sea, no podemos, a uno, sino, y también la asociación civil, ¿qué? Aquí, ellos, lo que están pidiendo es, que se saque un punto de acuerdo, donde vaya, al calentar en obras públicas, el hecho, lo que pasa es que, es que, es que, también hay una presión, que, sin semana, él no se puede arrastrar, para mandar personas, sino, porque van a ser, y se está trabajando en un espacio, y lo mismo se hace, con banquetas, ¿se acuerdan? que hubo una lista de banqueta, y nosotros dijimos, que vayan, y se escriban a las banquetas, para que no estén, que no estén en un espacio, como aquí, este, porque ahí, el ingeniero, no ha mandado una carga, porque, dice yo, no puedo mandar a las personas, si no tenemos un punto de acuerdo, no dictan, que entre el calendario de obra, desconocemos, y aquí, en determinada vista, es la seguridad de las salas, a nosotros, nosotros, es no material, nada material, públicamente, es una, es una barra, de 16 metros, en total, o sea, somos dos oficientes, y no quiero ser la verdad, la verdad, la verdad, es que se ha quedado, para abajo, no sé si eres el mismo, pero que no podemos hacer, unos 5 metros, yo no estén en otro, y aquí, no tiene nada que ordenar, exactamente, mano de obra, lo que pasa es que, Panchito, para calendarizar, mano de obra, aquí, no respaldo, y cuantos tiempos serían, para ellos, son 16 metros, tenemos unos 5 días, ok, nada más, 5 días, porque llevaría, a la mesa y dos, a mí no se me hace descabellado, sí, 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 se va bien, no tiene, sí, no acuerdo, ah, sí, pues, yo digo que, aquí como respaldo, es, que se vaya, y dentro del calendario, hay banquestas, hay varias cosas, que entraron hace casi un año que se van a dar por prioridad imagínate que todo mundo tendrá una carta de visión de todas las cosas de todo el sector no hay más yo creo que aquí hemos paqueteado durante dos años y medio el tema de sociedad, gobierno hoy me dicen si te ayudo pero ayúdame, no, tengo ganas pero tengo que ¿qué fecha tiene esto? lo que pasa es que nosotros volvimos a salir porque en el acuerdo donde si querían dinero y todo se dijo que no entonces vino aquí el doctor Medina y dijimos es que el dinero no dijimos no hay dinero pues están pidiendo están pidiendo a veces no me des pleno yo pongo el material y nada más calentarizan yo es donde están pidiendo bueno está bien o sea si el ritmo de doscientas que Pachito trae gente para hacer eso o sea Pachito aquí viene si quiere existe un documento para meterlo al paquete de las de las peticiones porque lo que no quiere es que es que él le llegó él le llegó la petición de forma oye es que yo tengo peticiones hagan la petición nosotros decimos si autorizamos que que se calentarice el apoyo al proyecto de médicos única y exclusivamente con la mano de obra y él la va a meter en las peticiones que él tiene esa es la entonces si están a favor es únicamente mano de obra la mano de obra no más que la petición no más que la petición no más que la mano de obra lo que pasa es que resulta que ya se desautorizó sí, pero no se hizo porque tenían equivocado los médicos pidieron parecantos médicos resulta que son dos metros de la pena porque al otro lado es una caña que estaba haciendo un fraccionador se les cambió el poste no el poste, la lámpara se cambió la lámpara de hecho tampoco se les balizó porque esto no podíamos balizar el dinero para eso tampoco, entonces además dame la mano de obra por eso tenemos lo que es el servicio propio porque el poste estaba sobre la calle es una calle es una calle que conecta a los terrenos de atrás entonces como es guía pública esa banqueta es responsabilidad aunque estén en esa esquina no se les puso un balizamiento por responder al sector privado la banqueta habían dicho que eran como 16 o 30 metros eran solamente dos metros y tampoco entonces cuando pidieron el dinero ellos por eso vienen en 30 de junio a hacer esta solicitud entonces si están a favor pero va a entrar a la cola porque hay un montón de horas pendientes y no se me hace gusto porque son los médicos se les puso un barrio o sea, la cola de las hojas si nosotros se la vamos a pasar a Panchito para que yo realmente lleve una fecha aquí o sea, aquí sale un punto de acuerdo con una fecha este es un punto de acuerdo sí, o sea, eso sí si recuerdan también nos devolvó y todo así lo hemos hecho para que quiera establecir y las personas dicen oye, tengo este documento sí mira, veo la fecha en que sale tengo estos para que aquí la idea es que la dirección de las hojas también se les pade porque llegan personas y llegan a hacer eso entonces, si están a favor se les apoyen con la mano de obra se retornaríamos a la dirección de las públicas para que ya les de los finitos no sé si se te cae el punto entonces el anterior el dictamen no sube a esta sesión hasta que no tengamos la redacción porque lo llevemos las dos primas ¿qué les parece? sí, no, ya no me he visto pero aquí es tarde ya no me he visto no, pero no andando a las carreras y recordarles que este tema este tema en lo que competiría nosotros como ayuntamiento desde la administración pasada que se comenzó con reconocimientos y demás este tema de las calles de Alcalá y de la zona hasta esta parte por parte de nosotros ya estaría iniquitado ya las cuestiones técnicas de ellos en cuanto a abogados y estructuraciones de terrenos ya son cuestiones particulares entre ellos ¿cierto? entonces ahí el trabajo que se hizo desde la administración pasada para llegar a este acuerdo pues ya ya este sería como el encierre de ese tercero muchas gracias siendo las 12 horas como 5 minutos del día 13 de julio del 2021 vamos por terminada esta sesión número 71 de la Comisión Ayerista de Planescuán de Desarrollo Urbano y El Doral Público gracias 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 gracias